Que una gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de un tema que me han estado pidiendo mucho. Y es de las aplicaciones que sirven y que funcionan para ganar dinero siendo adolescentes. Seguramente ya han visto muchos videos hablando de esto, pero ninguno funciona. Así que el día de hoy hablaremos de esto y sin nada más que decir, si les interesa este tema, empecemos con el video. Número 1. Swagbooks. Swagbooks es una plataforma de recompensas en línea. Que te permite ganar dinero y tarjetas de regalo realizando encuestas en su plataforma. Las actividades que puedes hacer son como responder encuestas, jugar juegos de la plataforma y comprar a través de su plataforma de compras en línea. Esta es una de las pocas plataformas que te prometen y que así pagan. Y que no te pagan únicamente por Paypal, sino que también te pueden dar tarjetas de regalo en Amazon, en Apple, etc. Lo único que tienes que hacer es descargar la app o irte a la descripción del video, que ahí te estaré dejando todos los links para que vayas y te registres a estas páginas o a las plataformas o a las aplicaciones. Ahí te dejaré todos los links para que vayas y te registres. Una vez que te registres, puedes empezar a hacer las actividades que esta plataforma te está pidiendo o que esta aplicación te está pidiendo. Una vez tengas los puntos, puedes canjearlos por tarjeta de regalo o como te dije, por dinero en Paypal. Número 2. Mercari. Mercari es una aplicación de compra y venta de productos usados en línea. Es una plataforma famosísima para vender productos usados, ya sean ropa, electrónicos, videojuegos, etc. Así que si tienes algo que ya no utilizas, puedes optar por esta plataforma y venderlo a un muy buen precio. Para vender en Mercari, únicamente toma fotografías a tu producto, súbelo, agrega una buena descripción y espera que los compradores te contacten. Para así tú completar la venta. Una vez hagas la venta en Mercari, se te agregará el saldo a tu cuenta de Mercari. Dato importante es que creo que esta app es incluso mucho mejor o incluso más rentable que Facebook Marketplace. Ya que hay mucha menos competencia. Así que te dejo ese dato. Número 3. Sweetcoin. Sweetcoin es una de las pocas plataformas o de las pocas aplicaciones que te pagan por usarla. Únicamente tienes que descargarla. Ya sabes, en el link de la descripción te dejo toda la información de esta aplicación. Ya que es una de las pocas que vale la pena. Esta aplicación te paga únicamente por caminar o por correr. Ya que premia la actividad física. Pero no únicamente puede ganar dinero caminando o corriendo. También tiene una increíble forma de recompensa de invitación. Por ejemplo, si tú invitas a 10 personas, 20 personas, ellos te dan dinero en PayPal. Aquí en la pantalla te estaré dejando unas capturas de pantalla de pagos que me han hecho a mí por invitar personas. Así que para que veas que sí funciona. Lo único que tendrás que hacer es descargarte la app desde la Play Store o App Store. Luego irte a la descripción de este video que ahí se estará dejando el link de mi invitación para que te registres conmigo. Ya que te estarán dando unas monedas para que empieces a ganar dinero desde antes. Y únicamente al descargártela ya estará ganando dinero con mi invitación. Así que, ojito a la descripción de este video. Número 4. Jigwalk. Jigwalk es una plataforma que conecta a las personas con trabajos temporales en su área local. Esta plataforma es una de las pocas que yo creo que vale la pena utilizar si tú quieres un trabajo un poco más remoto. Ya que las empresas normalmente suelen venirse a estas aplicaciones y poner tareas. Como por ejemplo, una empresa te puede poner una tarea de salir y tomar una foto a X producto. Y subirla y te estarán pagando por eso. Lo único que tendrás que hacer es registrarte en la app. Y empezar a buscar trabajos que están cerca de tu localidad. Para que ellos empiecen a pagarte por las tareas que te van a asignar en esta área. Una vez aceptes el trabajo y lo hagas todo al pie de la letra. Recibirás tu recompensa y tu pago estará llegando. Número 5. Ibota. Ibota es una aplicación de devolución de efectivo. Que te permite ganar dinero con tus compras de supermercado. Y en línea trabaja con una diversidad de tiendas y marcas. Lo único que tendrás que hacer es comprar un producto. Y luego que compres el producto. Subes el comprobante o el recibo a esta página. Y seleccionas los productos que has comprado. Posteriormente Ibota te recompensará con efectivo en tu cuenta. Que una vez llegas al umbral de pago que ellos ponen mínimo. Pues podrás retirar ese dinero a tu cuenta bancaria o cuenta de Paypal. Y hasta aquí el video. Recuerden que ya tengo muchos más videos hablando de este tema. Aquí en la pantalla les estaré dejando un video donde hablé de este tema. Al pie de la letra también. De aplicaciones para ganar dinero siendo adolescentes. Vayan a ver ese video. Y recuerden suscribirse. Y hasta la próxima. Los espero allá. Chao.